Hola, yo soy Pablo y queréis decir bienvenidos a este nuevo video en el que ya sabemos hacer un fancast Otro fancast porque a ustedes les encanta mucho ver este tipo de videos por alguna razón Y pues yo como su humilde servidor seguiré trayéndolos, claro que sí Aparte de que me divierte mucho es un ejercicio mental, ¿no? De pensarle en qué le queda, qué le queda Este video en donde ya saben tomamos algo ya sea de anime o de videojuegos Y le empezamos a buscar pues actores que podrían realizar este tipo de cosas O una adaptación a la pantalla grande o en una serie pero que sea en live action Pero esto en especial es curiosa y especial porque en realidad sí se está desarrollando una serie live action Pero la han mantenido toda tan hermética que no se sabe nada No se sabe ni siquiera quiénes van a ser los directores ni los actores No se sabe nada, la tienen ahí como muy secreta Y así es, estoy hablando del fancast de One Piece Esta serie legendaria que ya está a punto de llegar a su capítulo 1000 Que cómo rayos pasó tanto tiempo Y que aclarando obviamente no voy a tomar todos los personajes Imagínense que yo me pongo ahorita a tomar todos los personajes Hasta voy a buscar cuántos son A ver, según aquí en esta página rara que me encontré Hay 1094 personajes 1094 personajes en One Piece ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Entonces imagínense que haga un video haciendo un fancast de 1094 personajes Pues no, ¿verdad? No, 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 no acabo Pero claro que sí voy a agarrar a lo que se podría adaptar de las primeras sagas Digamos de One Piece que podrían adaptar pues a la serie Las primeras sagas, las primeras sagas Y los personajes más importantes porque si no, nunca acabo A mí parecer los personajes claves deberían de ser actores desconocidos Porque si no todo el mundo pega el grito en el cielo En cambio si es un actor que nadie conoce Pues todos decimos, pues bueno, no sabemos cómo actúa No sabemos ni cómo es Entonces hay que darle una oportunidad Esa es mi opinión Y empezando por Rufy Ahora sí, que puse a Devon Bostic Así es, estoy seguro que no le suena tanto este nombre A lo mejor ni siquiera le suena de nada Yo la verdad nada más lo vi por unos capítulos de One Hundred o los 100 Y pues por eso mismo es un actor que pues no es tan conocido Y la gente sí le podría dar una oportunidad de representar a un personaje Pues tan icónico como lo es Rufy, ¿no? Además que pienso que tiene un cierto parecido No lo sé, ustedes díganme en los comentarios a quién propondrían para este personaje Pero a mí me gusta este actor como que si le da, vaya Tiene el peinadito y nomás póngale ahí Pues todas las cicatrices que vaya a tener el personaje Y yo digo que sí, que sí le da el peinadito De los primeritos personajes que aparecen en la serie también Es Kobe, claro que sí Que ustedes y yo saben que aunque parecía que iba a ser un personaje Pues ahí secundario se va a volver Y se está volviendo un personaje muy importante en la serie Y yo digo que este actor que también no es tan conocido Que se llama Sean Jambrón Quién sabe si lo estaré pronunciando bien o mal Pero yo creo que sí le da el peinadito La verdad, él es un actor de Disney Channel Así que no tengo idea si actuará bien o mal Pero yo lo agarré porque se medio parece, ¿no? Así que entonces yo lo propongo a él para Kobe Ustedes díganme quién El siguiente que traece la serie One Piece Es Roro no Azoro Claro que sí Que este tiene que ser tratado con pincitas Y pues ya sabemos, ¿no? Que tiene la típica, esta cara como cuadrada, perfilada, extraña Que lo hace ver así como un galán, ¿no? Pero a la vez todos sabemos que Roro no Azoro Pues es rudo, es rudo Pero yo dije, ¿por qué no? Este sí puede ser un actor reconocido Podría ser Tom Hardy No lo sé, ya acá rasuradito o no sé Muchos sabemos que él sí la sabe hacer Él de sí es muy buen actor Sí le queda todo Y pues claro que puede interpretar a un personaje de la talla de Roro no Azor Para Nami, para Nami, claro que sí La verdad es que esta actriz me la encontré por ahí Nunca había escuchado hablar de ella, nada por el estilo Pero dije, bueno, bueno Ella, ella le queda, es actriz Se llama Emily Rutt Yo creo que sí le quedaría muy bien el papel de Nami Y como les digo, como yo pienso que no es una actriz tan conocida Pues nadie diría nada, ¿no? Nadie sería como que no, ese no Porque no conocen en sí tanto sus carreres Pero vean, estoy seguro que sí le queda Por eso pasó algo bien raro Porque ¿cuáles son las características de Oso? A ver, tiene el pelo chino Y pues es así como que Pues la nariz no es lo más característico que tiene Entonces no puede contar a ningún actor con esa nariz Obviamente Aunque hay uno que se llama DJ Wals Que sí tiene, literalmente tiene su nariz Pero como que no se parece, ¿no? Nada más tiene la nariz Entonces si le quitas la nariz a DJ Wals Y se la pones a Corbin Blue Así es, este actor de High School Musical Oye, le quedaría perfecto el personaje, ¿no? Así que con la magia, la edición, la magia del cine Yo creo que le quedaría perfecto Para el personaje de Sanji, claro que sí El actor Ross Lynch Yo creo que le quedaría muy bien Creo que hasta se parecen un poco Claro, poniéndole las cejas así Ya sabemos, ¿no? Las características Él también es un actor, pues, digamos Reconocido, pero Pero, pero, pero de Disney Entonces yo no le veo ningún problema Con que Ross Lynch sea nuestro Sanji Por un tiempo Además de que, pues, está creciendo, ¿no? Ya no va a ser cosas tan Pues tan infantiles como las de Disney Para Ace o el puño de fuego Aquí se me ocurrió meter al actor Ryan Potter Si, si, si no lo conocen O no lo ubican bien Tal vez lo ubique más por ser Chico Bestia en Titans Yo digo que le puede quedar muy bien No es mal actor Tampoco es buen actor Pero, pues, no lo han dejado Desarrollarse tanto en su carrera, ¿no? Pero yo digo que sí le puede quedar Muy bien Ya con todo el trajecito y todo eso Yo creo que sí Da el pe Para Baggy el payaso Claro que sí Aquí dije, ay, a ver Voy a poner a guardar mi imaginación Y quiero que sea alguien Que esté medio loco Pero que sepa Que el actuador de loco Le quede chido Y que tenga la cara acá Medio, pues, no sé Medio cuadradona Y ya sepa hacer Todas estas gesticulaciones, ¿no? Dije, ¿por qué no Jim Carrey? Claro que sí Jim Carrey Todos sabemos que es un actor Saso Y, pues, si tiene algo Pues, serio Combinado con comedia Le va a quedar muy genial Y estoy seguro Que a un Baggy el payaso Le quedaría genial A Jim Carrey Para el papel de Chance Claro que sí Para Chance El pelirrojo Dije, tiene que ser alguien Que sea, pues, como Como muy buena onda Pero que también le quede Lo rudo, ¿no? Que sabes que Que te puedes saludar Bien y ser tu compa Pero si lo haces enojar Te va a golpear Entonces dije ¿Quién es así? ¿Quién es así? Ya sé Charlie Cox Sabemos que ella es actor así ¿No? A fingir que es una persona Completamente inofensiva Pero después sacar la casta Y, pues, pelear Y golpear A quien se le ponga en frente Como Daredevil Creo que sí Entonces Charlie Cox Sería mi opción Para hacer a Chax Para hacer a Arlo No sé por qué Se me ocurrió Terry Crews Por alguna razón Dije Arlo Terry Crews ¿Por qué? No sé Todos sabemos que el maquillaje La edición Hace milagros Estoy seguro que Terry Crews Haría un muy buen trabajo No sé Ustedes díganme A quién les gustaría Para Arlo Pero a mí se me ocurrió Fue lo primero Que se me vino a la mente Cuando veía a Arlo Por alguna razón No a Terry Crews Para hacer a villano Don Craig Ahí sí se me ocurrió Como que A David Harbour O Herbour No sé cómo se pronuncia Pero hasta pienso Que se parecen O no sé Pero sí Y ya poniéndole Toda esta armadura Y pues pintándole Pues el pelo Y todo lo que le tienen que poner Y estoy seguro Que lo haría bien Además de que ya ha demostrado Que es un gran actor Y por último Que quise poner Porque si no Si me pongo a hacer Todos los personajes Entonces no acabo Nunca jamás Quise poner Claro que sí Al legendario Mihawk Que ya sabemos Que tiene toda esta estética Como vampiresca Que se ve muy cool Y pues aunque El actor ahorita Está en muchos problemas A mí me gustaría Que fuera Johnny Depp Siento que ya Hasta se parece Y no lo necesitan Caracterizar tanto Nomás ponerlo Las cositas finitas Pero mijo Que le quedaría Muy bien Además sería como Darle un personaje Muy querido Por la gente En una serie Muy querida Por la gente Que lo podría hacer Levantar otra vez Su carrera Y eso sería muy genial Pero bueno amigos Hasta aquí El fancast Para la primera parte Si quieren una segunda parte Que se apoyen el video Y díganme acá abajo A quienes le gustaría Que le hiciéramos Un fancast Con todo Y sus recomendaciones Ya saben que se pueden Suscribir al canal Si les gustó el video También darle un like Y compartir con sus amigos Y por supuesto Dejar en la parte En los comentarios Cuáles son sus opciones Para los personajes Que mencionamos Durante este video Que básicamente Son los protagonistas Antes de que empiecen A salir noticias Ya oficiales De la serie Life Action Oficial Muchas gracias Por llegar hasta el final De este video Se me quedó Bye Chau Chau